Vida de los santos del Bambule, 23 de septiembre, San Lino, Papa y Marteira. Ya para estos tiempos no se discute que San Lino haya sido el primer sucesor de San Pedro en la sede de Roma, pero sobre él no se sabe prácticamente nada. San Irenaco, quien escribió acerca de él hacia el año 189, le identifica con el lino mencionado por San Pablo en su segunda carta a Timoteo, y da a entender que fue nombrado obispo antes de la muerte de San Pedro. Al Papa Lino se le nombra entre los mártires en el canon de la misa, y su fiesta se celebra en toda la iglesia del occidente en la fecha de hoy. Pero su martirio es muy dudoso, puesto que no se registró ninguna persecución en su tiempo. Además, Irenaco, al mencionar a los pontífices que sucedieron a Pedro y que fueron martirizados, solo nombra a San Telesporón.